Hoy nos hemos acercado para hacer oficial el desembolso que se hace para pinturas tanto interiores como exteriores, para que la escuela quede mucho más bonita de lo que ya es para poder acercarnos a los 100 años en las mejores condiciones posibles. ¿Estamos hablando de qué monto económico? Creo que eran 18.500 pesos para pintura. Recién hablaban en sus discursos de este compromiso del Ministerio de Educación de poder dar respuesta a las necesidades edilicias de muchas instituciones educativas de nuestro medio y lo vienen haciendo desde hace tiempo esto. Sí, en esta semana solamente yo vengo de Esperanza, donde acabamos de entregar también por un tema de techos y portones que fueron afectados en la escuela primaria. Una tormenta hace poco, bueno, después vinimos para acá. La ministra estaba por Venado Tuerto y Zona. En general, por semana se están entregando 6, 7 FANIs, que es el nombre que le damos internamente porque es Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas. Y en lo que va del año ya hemos superado los más de 17 millones en distintas cuestiones que tienen que ver con soluciones edilicias, tanto como en necesidades inmediatas como en cosas que ya estaban previstas para todo tipo de arreglo de edilicio. ¿Este es un proyecto que puede sustentar la provincia futuro? Sí, por supuesto. Bueno, puede haber avatares, nuestra historia está llena de situaciones complicadas, pero cuando uno tiene presupuestos equilibrados y hay planificación, se puede generar esta instancia. El presupuesto educativo significa la primera parte de importancia en el presupuesto provincial. Y esto implica tanto lo que es edilicio como lo que tiene que ver con la parte del personal, o sea, salarios del personal docente, del personal que es asistente escolar, los aportes que hacen para la formación docente. Todo eso implica más del 40% del presupuesto provincial y es el presupuesto más importante. En este caso en particular, ¿para qué va a estar destinado este dinero? Este dinero está destinado para la pintura de las paredes exteriores e interiores. Así que nos viene muy bien, porque realmente estamos haciendo varios proyectos para poder, dentro del marco del centenario, que nuestra escuela luzca lo que tiene conocido. Recién se habló un poquito de la historia y cómo convergen diferentes aspectos dentro de una comunidad para que pueda crecer una institución, ¿no? Esta cuestión de los 100 años y de la cercanía a una fábrica, a un hospital, tiene mucho que ver en la historia de esta escuela. Sí, tiene mucho que ver, realmente vos lo decís. Justamente aquellas familias que proyectaron, fundaron una escuela cercana acá, lo hicieron con una necesidad y a la vez tratando de sartear todos estos obstáculos que por ahí se le habrían presentado. Asimismo, la población ha crecido de forma gigante y a la vez también por consiguiente nuestra institución. Esa es una necesidad futura de la institución, ¿no? El espacio para las nuevas aulas. Sí, es una necesidad. El espacio físico, sí, es una necesidad. El espacio, o sea, el patio, contar con mayor amplitud. Y bueno, vamos a ver, vamos a intentar, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar.